Hola mis amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video más. Muy buenas tardes, esperando se encuentren de lo mejor. Un cordial saludo ahí para cada uno de ustedes. Esperando hayan tenido un excelente día. Y miren, me acabo de bañar. Baño completo. Ahí está. Bueno, vamos a ver cómo se mire acá. La verdad pues, vamos a comenzar este video acá. Estamos invadiendo la casa. Es la casa de un sobrino por ahí. Sé de que respeto un poco mi primer video que voy a hacer acá, ¿verdad? Es porque andamos buscando la sombra. Pero de ahí pues, respeto un poco así. No había querido venir porque, bueno. Por X razones, X no digo. Entonces, la verdad pues, ojalá no me vayan a regañar por estar. Bueno, yo sé que él no. Pero, bueno. Como dicen, ¿verdad? Hay otras ciertas personitas ahí de por medio. Entonces, vayan a. Si vos estás llevando videos ya de la casa ahí de tu sobrino. Bueno, ya muchos lo conocen ahí. Y fíjense que comentar acá este video creo que no le voy a quitar nada, ¿verdad? Entonces, dije yo. Vamos a comenzar este video acá. Y ahora Daisy les viene así. Ella nos modela así. Me voy a ir despacito. Va, va a decir. Queremos verte así como. Esperen. Vamos a ver cómo. Quiero ver. Vale. Ahí pueden ver mi vestido así pues como luce. Un poco destapado, gente. Entonces, así se lo voy a decir. Un poquincito destapado. Pero, bueno. Lo importante es sentirse bien uno. Y como dicen, a lo regalado no se le busca lado. Ahora, pues. Es un vestido un poco largo. No va a decir. Pueden ver. Nomás de que el estilo, pues. Yo creo que ya me han visto. Sí, con este. Con otro celestito ahí. De que es bastante acá destapado. Entonces, de que. Bueno. Gracias a Dios. Pues me siento bien de estar acá. Junto a ustedes en otro video más. Deseándoles lo mejor. Gracias por esos buenos deseos que me desean. Yo sé de que muchos me desean cosas bonitas. Cosas buenas. Algo otro. Pero como les digo. En la vida, pues. Uno. La vida te enseña a ser fuerte. Y si no eres fuerte. Te hace a que seas una persona fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque en la vida vas a. Va a haber circunstancias de que te vas a topar con personas así. ¿Verdad? Que no sos de agradable para ese tipo de personas. Sabe que miren. Para muchos yo no soy agradable. ¿Por qué? Me voy a decir las razones. ¿Por qué? Espérenme. Vamos a mover para acá. ¿Por qué no soy agradable? Porque me gusta vestir corto. Me gusta usar licras. Es lo que muchas personas se fijan en los vistos de otros. Y como dicen. Nunca juzgues a alguien. Si después tú vas a terminar haciendo lo mismo. En el caso de nosotras las mujeres. Yo se los he dicho. No hay que juzgarnos. No hay que hablar en mal de otra mujer. Porque al final dicen. Muchas gentes hablan en mal de ti. Es porque a veces pues. No sé. Pues se sienten así. ¿Cómo decirles? Bueno. Sé de que. Hay mujeres ahí de que los esposos miran. Los videos míos. Entonces. Se molestan. Porque soy una chica que salgo sola. Que por. Porque a veces uso. Yo como les digo. Mi forma de vestir pues es de esa. Me encanta vestirme así. No por. Por andarles coqueteando a nadie. La verdad. Pues no. Como les digo. Y. Algunos piensan que porque. Estoy sola. Venga. Les voy a aclarar. Me dijo alguien ahí. En todos tus videos. Decir que soy sola. En ningún video he dicho yo que estoy sola. Que estoy soltera. No. Yo tengo ahí mi pareja. ¿Verdad? Entonces. Decirles. Verdad. Para los que piensan así eso. O por eso pues. Van a. Se van a expresar mal de mi. Como dicen. Miren. A veces. Escuchando a alguien. Yo que dice. Y verdad. Que. A veces nos encanta hablar ahí. De las personas. Cuando alguien. Una mujer divorciada. Y. Cualquiera. Habla esto. Lo otro. Pero. Entonces. No. Yo no estoy divorciada. Verdad. Pero. Decirles. Verdad. Que dice. Esta persona ahí. No juzgues a una mujer divorciada. Porque. Sus motivos. Tuvo que. Que. Haber tenido. Para luego separarse de esta pareja. Entonces. Yo sé. Verdad. Que. Nadie se va a separar así. De por gusto. Pero. Decirles. Pues. Que. No nos conviene. Como seres humanos. No nos conviene. A juzgar a los demás. Por qué. Porque. Hoy. Estoy haciendo. Esto yo. Porque se los digo. Muchas personas. Que me han juzgado. Me han criticado. Están haciendo. Lo mismo. Grabando videos. Viciéndose corto. Y yo esto. No. No crean. Que porque salgo en YouTube. Lo hago así. Verdad. De vestirme así. Ya lo hacía. Me vestí así. Con chavales cortos. Así. Cuando yo estaba. En mi casa. Ustedes vienen. Ustedes. Va a ser casualidad. Que me vean. Con falda. Con vestido poco. Con vestido así. Para salir así. O a veces. Si me gusta así. Verdad. Ya que. Voy a hacer el video. Yo me voy a poner ese vestido. Porque los voy a tener ahí. Solo de adorno. Entonces. De ahí. Para estar en mi casa. Yo solo le uso chaves. Así de que. Bueno. Si estuviera acá. O no estuviera. Mi vestuario. Fuera así. Gente. Decirles. Verdad. No se compliquen. No se complejen. Porque. Hay personas ahí. De que. De que dicen. No. Vídeos. Saben que. Les voy a. A decir. Un día. Yo le contesté. Un comentario. A una mujer. Donde se expresaba. Así. Y que. Dije. La famosa. Deis. Y todo eso. Vine yo. Mi respuesta fue. Bueno. ¿Por qué le caigo. Tanto mal? Porque. Entonces. Y me dice. Por tu forma de vestir. Entonces. Que bueno. Que sean sinceros. Y yo le digo. Acaso. Solo. En este mundo. Solo yo he visto así. O que le he hecho yo. Porque yo. Yo no conozco a esta persona. Uno. Sin conocer así. Y miren. Solo llega a tirar veneno. Sin antes. Conocer. Como dicen. A veces somos así. Que nos dejamos ir. Como. Como piedra. Emposa. De un solo. Sin antes. Conocer bien. Y todo. Miren. No crean que yo no tengo mujeres así de amigas. Claro que tengo mujeres de amigas. Bastantes ahí también. Y bueno. Pues. Las que tengo. Pues. Nunca. Me dicen así. ¿Verdad? Mira. Dice. Pero. ¿Por qué viste así? Solo me dicen. Wow. Daisy. Me dice alguien. Una persona que está en Estados Unidos. Que es mexicana. Y me dice. Admiro mucho. Me dice. ¿Cuántos te piropean? Daisy. ¿Cuántos te piropean? A ti. Es porque eres alguien. Que les encanta. Tienes un genio muy bonito. Tienes una sangre dulce. Que cualquiera. Pues. Con genial. Me dice. Con solo verte en los videos. Entonces. ¿Verdad? Decirles. ¿Verdad? Esas personas que. La verdad. Admiro mucho. Esas palabras. De otra mujer. Porque a veces. Como les digo. A veces somos un poco. Egoístas. Nos sentimos así. Pues. Como con rivalidad. De otra. Otra. Entonces. Que. Esa me va a superar. A mí. Y todo eso. No gente. Cada quien. Tiene lo suyo. Como dicen. Miren. La humildad. La sencillez. Eso es lo que te hace ser grande. Muchos me lo ponen ahí. En comentarios. Me dicen. No. Pues. Eso te hace. Ser una gran persona. Entonces. De verdad. Se los digo. Trato. De ser la misma persona. Nomás. De que. Ahorita. Si les voy a decir. Que paso un poco. Ocupada. No. Como al principio. Verdad. Que muchos. Me escribían ahí. Pues. Y estaba. Bien pendiente. De contestarles. Ahorita. Me cuesta un poco. Pero bueno. Como dicen. ¿Verdad? Primero Dios ahí. Pues. Vamos a ir. Viendo. A ver. Como le hacemos. Para. Poder irles. Prestando atención ahí. A todos ustedes. Yo sé de que se merecen ahí. Pues. Se merecen. Como dicen. La atención. Dicen unos a veces. Cuando. Cuando a veces. Alguien está hablando. Y no le prestan atención. Dicen. Préstenle una cora de atención. Dicen. No. Yo sé de que ustedes. Se merecen. No una cora. Verdad. Porque. Se merecen muchísimo más. Porque son personas que han estado conmigo. Como dicen. En los mejores momentos. En los malos momentos. También. Verdad. Bueno. Ya de hoy. Como estamos con el video. Ya casi nos vamos a despedir. Así es de que. Miren. Para los que no pudieron ver. El peinado que Deji se anda. Hoy. Así es de que. Ahí estamos. Bueno. Así es de que. Vamos a despedir este video. Porque ya se nos hizo grande. Se nos alargó. Entonces. Vamos a despedirnos. Y nos vamos a ver. En un próximo video. Que Dios los bendiga. A cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Y. Que tengan. Una excelente tarde. O feliz noche. Que Diosito. Los bendiga. Y los proteja siempre. Bueno. Miren. No puedo enseñarles. Así hasta aquí. Que tamaño. Es donde llegan. A ver así. Bueno. Entonces. Nos vamos a ver. En otro próximo video. Nos vemos. En otro próximo video.